Recordando tu querer y pensando lloraba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mala mujer, no tienes corazón Mala mujer, no tienes corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón, esa mujer Mátala, 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 mátala La, 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 esa mujer Pensaba que me quería Y que nunca fuiste buena Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Las cosas que me decías Sabiendo que me engañabas Mala mujer, no tienes corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón mala mujer Mátala, 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 mátala Ay, dale con patana a esa mujer Con el amor no se juega El querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer, no tienes corazón 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 Mátala, 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 mátala No tiene corazón esa mujer Mátala, 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 mátala Ya no tiene sabor esa mujer Oye China, pero suéltame ya Que tú eres como una piedra en el... Mátala, 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 mátala A ti te toca, te toca, te toca llorar Mátala, 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 mátala Ya no tiene corazón esa mujer Mátala